Estamos de regreso y les platico que la influencer Ana Cisneros alza la voz también en contra del payasito Lapisito Alfredo Ordaz. Dice que a ella también la violentó, la golpeó, pero no lo ha hecho ella a nivel legal. Yo te invito, Ana Cisneros, a que no nada más se quede en las redes sociales y como chisme. Es algo, si es que sucedió algo verdaderamente grave, te invitamos de manera respetuosa a que lo lleves a una denuncia penal. Luego de que la influencer Fer Durán, exnovia del lapicito, mostrara pruebas de una presunta violencia que vivió al lado del payaso cuando fueron pareja. Ahora es la joven Ana Cisneros, quien afirma ser una víctima más de Alfredo Ordaz. La también influencer a través de sus redes sociales publicó, exhibiré los videos de Alfredo Ordaz donde me grita y fotos de sus agresiones al igual que conversaciones con el fin de apoyar a Fer Durán. Honestamente, me daba miedo subirlo aquí. Era algo que quería dejar ir. Sin embargo, la valentía de Fer me motivó alzar la voz. Que sepa que ella no está sola. Ana, quien no tuvo una relación con el comediante, prosiguió a compartir un video en donde se escucha al lapicito, hablándole exaltado y con groserías. Bueno, pues ese día Freddy y yo estábamos de viaje y lo invité a un yate con mis amigas, a lo cual él bebió y demás, y yo le caché en su celular que le había tomado foto a las pompas de mis amigas y había subido a sus close friends como con mis babies, a lo cual evidentemente se me hizo una falta de respeto porque él estaba conmigo y ellas eran mis amigas. Entonces, cuando yo me doy cuenta, íbamos de regreso en el coche y yo le dije como, oye, ¿qué onda con esto? O sea, pues no me gusta. Yo traté de decírselo de la manera más tranquila, más calmada, a lo cual, pues como se le desata un chip, se puso como loco a gritarme. Como dos semanas después fue cuando ella empezó con agresiones, con maltratos, con que me ahorcaba, con que me mordía, con que me azotaba, sacarme moretones y demás. Así como algunas conversaciones vía WhatsApp, que afirma son pruebas de la violencia de la que fue víctima. En una de las capturas de pantalla, se puede leer uno de los reclamos que ella le hizo a Lapicito. Lo que hiciste es imperdonable. Creo que no dimensionas como que normalizas esas conductas tuyas. Tengo moretones en el pecho, bebé, en los labios, rasguños, en los brazos, bolas en la cabeza. Él responde, ¿entonces por qué me sigues hablando? En otra de las capturas, se lee que él escribió, reconozco que hay actitudes que tengo que mejorar como persona y son cosas que ni yo me conocía, pues quiero seguir creciendo y bien, no quisiera tirar todo a la basura. Ana también publicó imágenes en donde se puede ver los moretones en la muñeca, labios, brazos y espalda baja. Así como una conversación con su madre con fecha del 28 de julio, pidiéndole auxilio, pues Alfredo Ordaz la habría amenazado con un cuchillo. Ven a buscarme, ya urge, me está pegando. Ven. Ana, neta, si regresas con él después de esto, está... Por favor, porfa, ven. Ya urge, me quiere acuchillar, me amenazó. O sea, de verdad a mí me sorprende cómo funcionan los agresores. O sea, vean cómo estos hombres con una mujer los enfrentas o hay cualquier situación y con una mujer sí tienen los... De pegarles, de agredirlas, de jalonearlas, de insultarlas, pero con un... O sea, como Uciel, que lo enfrentó, lo encaró, ahí sí ya no tienen los... O sea, eso totalmente habla de que los hombres que son agresores normalmente es... Sí, porque están frustrados y reprimidos. Sobre todo, sabemos que Fernanda dijo que... Que Freddy, pues, le cachó conversaciones con otros hombres. O sea, que es gay de closet. Entonces, obviamente, pues, capaz su manera de él quererse, de sentirse machito, es pegándole a las mujeres. Yo no sé si sea gay de closet, no sé, eso a mí ni me importa. Pero lo que es muy lamentable e imperdonable, si es que es verdad, es que esté violentando, golpeando mujeres. Claro, la sexualidad ya es un asunto lo de menos. Es una cosa privada de cada quien. Y creo que no justificaría en ningún caso el hecho de atentar en contra de la seguridad y la integridad de cualquier otra persona. En el caso, tanto de Ana como de Fer, que las dos, a través de redes sociales, hacen estas denuncias públicas. Fer, por su parte, asegura tener una denuncia ya a manera legal. Y bueno, Ana dice sentirse motivada por la denuncia de Fer y por estas pruebas que demuestra. Esperemos que también, al igual que como lo hizo o asegura que lo hizo esta Fer, Ana también lo lleve a terreno legal, porque sí no se puede quedar nada más en una quemazón, en para que vean lo que hace este personaje, sino que si él actuó de esa forma, tiene que tener consecuencias legales que hemos visto que las autoridades en esta época han sido ya más rudas con las personas que atentan contra una mujer. Ana habla desde la impotencia, desde el coraje. Tiene un testimonio aterrador, un testimonio que si alguna de ustedes lo ha vivido, sabe cómo se siente. Y muchas veces, la primera o la mejor reacción no es la que debería hacer. Sin embargo, en este acto de valentía, de ser cierto lo que ella afirma, lo legal le va a dar contundencia, sin duda. Pues ojalá lo haga. Te invitamos a que lo hagas y estaremos muy pendientes. No somos el llaneo solitario, pero somos un medio de comunicación que, por supuesto, pugnamos por el respeto a cualquier ser humano y más a una mujer.